Hola, me alegro muchísimo de que estés aquí. Te doy la bienvenida a Estiramientos para después de trabajar. Hola, te doy la bienvenida a Jao Entrenamiento Integral. Yo soy Joana Latifa y esto es Estiramientos para después de trabajar. Este pequeño entrenamiento que vamos a hacer ahora es básicamente para estirarte después de las ocho o más horas que hayas pasado hoy trabajando. Da igual si tienes un trabajo donde tienes que trabajar de pie o tienes que estar todo el tiempo sentada o sentado, no te pierdas este vídeo, te lo recomiendo. Empezamos ya mismo con un bar de estiramientos para movilizar nuestra columna vertebral. Ahora, acompáñame y nos vamos a colocar en la posición de cuatro puntos. Coloca por favor tus manos en una línea con los hombros y tus rodillas en una línea con las caderas. Vamos a iniciar un movimiento de arqueado de la espalda. Inspira, lleva el pecho hacia adelante y deja que tu vientre cuelde. Al expirar vamos a redondear la espalda, vamos a arquear y continúa. Inspira y expira. El tema de la respiración es algo muy importante. Inspira nuevamente y expira. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué nos concentramos tanto en la respiración? Pues simplemente porque la respiración es un arma que tenemos nosotros para calmar nuestro sistema nervioso después de un día estresante en un trabajo. Una última vez. Inspira, expira. Estupendo. Muy bien. Vamos ahora a levantar un brazo, inspira y al expirar lleva el brazo por debajo del otro como si estuvieras en el brazo de una uva. Y nos vamos a colocar así que parece que estuviéramos escuchando lo que alguien dice al otro lado de la esterilla o de un suelo. Muy bien. Perfecto. Inspira. Y al expirar vuelve a colocarte la postura de cuatro puntos. Vamos a repetir la operación. Inspira, expira. Repetimos por el otro lado. Inspira. Y al expirar volvemos al centro. Muy bien. Vamos a hacer ahora un par de círculos con la región de las caderas. Hacia una dirección, una dirección. Y cambiamos de dirección. Muy bien. Perfecto. Las caderas, tanto si trabajas de pie como si trabajas sentado, es una de las primeras regiones donde sentimos el estrés del día. Por eso vamos a movilizarlas y estirarlas un poco. Vuelve al centro y por favor lleva un pie hacia adelante. Da igual, el que quieras. No digo ni derecha ni izquierda, hazlo como quieras. Lo importante aquí es que tu rodilla esté en una línea con el talón. Y vamos ahora a llevar nuestro coxis hacia abajo y vamos a dejar que la región de las caderas se vaya hacia adelante. Muy bien. Continúa. Puedes quedarte así, simplemente con el torso hervido. Trabaja. Inspira. Trabaja. 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 Y al expirar, coloca las manos en la esterilla y vamos a llevar las caderas hacia atrás. Vamos a flexionar el pie y así notarás un estiramiento muy estupendo en la parte dorsal de la pierna. Yo sé que ahora mismo lo estás notando, seguro. Inspirar y al expirar volvemos al centro, apoya las manos y llevaremos el pie hacia atrás. Vamos a repetir con el otro lado, llevamos el otro pie hacia adelante, con más o menos gracia, no te preocupes. Y llevamos la rodilla en una línea con el talón. Copsis hacia abajo y vamos a dejar que las cadenas se vean hacia adelante. Inspirar, expirar. Inspirar, coloca las manos en el suelo y al expirar llevamos la zona de las cadenas hacia atrás y vamos a disfrutar de ese maravilloso estiramiento en la otra pierna. Flexionamos el pie para que sea más intenso todavía. Y nada, aquí estamos disfrutando, claro que sí. Inspirar y al expirar salimos de la posición y llevamos las piernas a acercas. Vamos a sentarnos, mover para que me puedas ver mejor. Si es posible para ti sobre las rodillas, tal y como yo estoy sentada, si no es posible para ti porque tienes problemas de rodillas, pues simplemente colócate de manera que las piernas estén hacia adelante o en una silla, como te venga mejor. O con las piernas cruzadas, también es una opción. Vamos a inspirar, levantamos un brazo y al expirar vamos a llevarlo hacia el otro lado. Importante, deja que tu cadera, verdaderamente el hueso que notas al sentarte, tenga contacto con los pies o con el suelo o con la silla donde estés sentada o sentada. Vamos a inspirar y al expirar repetimos la operación en el otro lado. Muy bien. Perfecto. Ya casi estamos. Inspira, vuelve al centro, coloca las manos en tu nuca y al expirar vamos a llevar suavemente la nariz hacia abajo, como si la nariz estuviera apuntando al esternón, hacia el corazón. Los hombros se alejan de las orejas activamente. Vamos a expirar un poco la nuca y la región cervical para evitar tensiones. Inspira, expira y nuevamente inspira y al expirar volvemos a colocar la cabeza donde estaba antes. La última pequeña actividad antes de terminar este vídeo es colócate las manos aquí en la mandíbula y vas a mover la mandíbula de un lado hacia otro. Puedes retirar las manos, quieres, para relajarla. Bueno, llévala hacia el centro, inspira, expira y espero que estos expiramientos te hayan ayudado después de tu día de trabajo. Como siempre, si te gusta How Entrenamiento Integral, si este vídeo te ayuda, si este canal te ayuda, no olvides en compartirlo con otra gente, suscríbete y no puedo dejar de recomendarte mi videocurso que está desde ya mismo en la plataforma de aprendizaje Udemy llamado Entrenamiento para adelgazar. En dos semanas serás capaz de conseguir tu peso deseado porque no solo vas a cambiar cómo te mueves, cómo te alimentas, sino también cómo piensas. Entonces te lo puedo recomendar de todo corazón. Que tengas un día estupendo, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!